Gracias muchachas, ahora estamos al lado de las Águilas del Zulia con Marcos Tabata, uno de los caballitos de batalla en el bullpen de Lipsonaba. Ha sido parte de la clave de ese repuntar de las Águilas, precisamente poder cerrar los partidos y Marcos Tabata ha estado allí junto con Matt Nevares, junto con Ryan Reed, junto con Diego Moreno. Bienvenido Marcos a las cámaras de Meridiano Televisión. Primero que todo quiero que nos cuentes cómo fue ese primer mes, prácticamente rehabilitándote, no pudiste estar con el equipo y cuando regresas, hasta el momento estás haciendo lo que el equipo esperaba de ti, estás cerrando los partidos y estás ayudando al equipo a ganar el compromiso. ¿Cómo estás? De todas buenas noches. Mira, bastante fuerte estar fuera de partido, con ganas de ayudar al equipo, pero me ayudó mucho, me ayudó mucho en la rehabilitación, trabajé mucho en la física, trabajé mucho también en mi picheo, estaba un poco flojo con la recta, estaba... Pero bueno, ahora estamos aquí en la liga, estoy tratando de ayudar al equipo como se quiere y haciendo el trabajo. ¿Cuál es el mayor reto para ti en esta campaña? Lo digo tomando en cuenta que no tienes una organización ahorita, que estás escuchando oferta, Marcos, y qué es lo que necesitas tú mejorar como pelotero para poder realmente terminar de convencer a los scouts. Aquí pareciera que no hay nadie a quien convencer. Mira, yo pienso que la gente está como renuente de mi control. Siempre se vio que no tenía buen control, pero gracias a Dios he demostrado que estoy mejorando en eso, nada más me he permitido dos voces por bola y yo siento que puedo hacer más de lo que estoy haciendo. Y también, Marcos, que nos cuentes un poco de cómo es ahora este equipo de las Águilas del Zulia. Tú no lo viviste al comienzo cuando estabas en Marcos porque este equipo estaba... Tú estabas rehabilitándote, tú estabas en la paralela, estabas haciendo tu trabajo apartado, diferenciado, pero con el Ipsil ambiente que se respira distinto, definitivamente. Mira, el equipo está, por decirte, nuevo. El equipo está trabajando con entusiasmo, alegría, no hay ninguna presión, ningún tipo de presión. Y gracias a Dios, por esa soltura que tiene el equipo, las cosas están saliendo bien ahora en este momento. La clave para cerrar, para que el equipo de las Águilas del Zulia pueda conseguir esa clasificación, Marcos, ¿dónde la ves? La verdad, unirse todo. El picheo, bateo. Gracias a Dios las cosas están saliendo bien ya. El picheo está haciendo el trabajo, el bateo se está dando los batazos oportunos. Eso es lo único que se espera, hacer el trabajo en el momento justo. La gente de Punta de Mata en Estado de Monaga siempre te ve, ¿no? Siempre me manda saludos para allá. Sí, sí, un saludo a mi gente de Punta de Mata, en especial a la gente de La Herrereña, donde nací, donde siempre me he criado. Fue Marcos Tabata. Ya lo decíamos nosotros, Rafael, al comienzo de la transmisión. Dos equipos que comenzaron flojos, comenzaron muy mal, pero que tomaron direcciones totalmente opuestas. Una vez que llegó el mes de noviembre, el equipo de las Águilas del Zulia dejó ir a Marco Oliveras. Y una vez que eso pasó, pues el equipo de las Águilas del Zulia tomó un rumbo hacia el tope de la tabla de posiciones. Pero Bravos y Margarita no han sido así. En el caso de los Bravos se han mantenido perdiendo encuentros importantes como el de hoy. Pero importante también es, por supuesto, como siempre, las entrevistas de nuestro compañero Germán Augusto Cartaya. Gracias, Iván. Estamos con la figura del partido del jugador Gatorade, Ender Inciarte, que fue el hombre que dio el batazo para desequilibrar la balanza comenzando el partido muy temprano. Al final esa terminó siendo la carrera definitiva. Ender, felicitaciones. Y primero que todo, háblanos de las oportunidades que tienes que aprovechar. Quizás no juegas a diario, pero esos partidos como hoy te van a dar la continuidad para mantenerte allí, ¿no? ¿Cómo te preparas diariamente para eso? Bueno, Lixo me ha dicho diariamente que uno como pelotero tiene que estar preparado mentalmente para estos partidos y aprovechar su oportunidad. Yo me encanta jugar pelota, me encanta ser un jugador de todos los días y eso se gana, eso sí. ¿Cómo manejaste ese turno ante París? Si tenías hombre en primera y segunda, estabas esperando un picheo para ser agresivo y abrir la cuenta. Cuéntanos qué pasó ahí. Bueno, él me estaba trabajando adentro y me dijeron que estaba tirando correr, yo estaba buscando un picheo que pudiera pulear. Me dejó un slider que yo... Bueno, no podía faltar esto en el dogado de las Águilas del Sur y ahora fue Moisés Meléndez el que bautiza aquí a Ender Inciarte. Nos habla Ender de la correr que te estaban pichando adentro. Bueno, termina de echarnos el cuento. Bueno, y bueno, que ese es un picheo que yo estaba buscando y me tiró, fue un slider jangueado que pude manejar y gracias a Dios pude empujar la carrera y ayudarle al equipo de ganar. Y este equipo que ya entonces ha ganado cuatro partidos de cinco una semana fuera de casa. Tiene que haber mucha motivación allí porque van de menos a más desde que comenzó todo esto. Bueno, todos queremos ganar y todos vamos a dar el 100% siempre en cada partido y gracias a Dios las cosas están saliendo. Las Águilas, como yo dije, no es cómo se comienza sino cómo se termina. Queremos echarle pichón todos y bueno, que pase lo que Dios quiera. ¿Cómo define este equipo para cerrar? Muy unido y guerrero. Bueno, fue Ender Inciarte el jugador Gatorade de la noche de hoy, la bebida deportiva que repone todo lo que pierdes al sudar porque con Gatorade llegas más lejos. Fue Ender Inciarte. Vamos ahora con las tres mejores jugadas del encuentro. Son las tres de Shevich, pero es la número tres. Esta actuación allí de Ernesto Mejía en la inicial tomando ese rolling con el guante de revés y de lado. La número dos. Y este rolling fue a los freios de Galvis y luego el brazo de Frey certero en la inicial. Y la número uno. Pirela, por supuesto, ya prácticamente en el right field. Esta jugada, la mejor del encuentro. Así como va de rápido un hit, le harás el mantenimiento a tu Chevrolet en Chevy Express. Atención personalizada, repuestos originales y tecnología de primera. Chevrolet, siempre contigo.